Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos analizando el número uno del cómic DC-Z, quédate con nosotros, esto es Cid Comics. DC-Z es una miniserie de DC Comics, durante este evento veremos cómo cambiará la vida de los superhéroes que se han expuesto a un virus tecnológico y biológico, es decir un virus que se esparce a través de los aparatos electrónicos como teléfonos, tablets, computadoras o bien por transmisión entre personas. Un virus que vuelve totalmente salvaje y desquiciado a la gente infectada. Así que no digamos más, comencemos. Mi madre solía decirme que no había tal cosa como los monstruos, que no había nada en la oscuridad y que nada saltaría de las sombras. Desearía poder decirle lo mismo a mi hijo. Pero a medida que he ido creciendo he visto demasiados monstruos. Sabía que eran reales. Pero había una cosa que yo no sabía. Comenzó con algo como un trueno. No sabría cómo describirlo. Dado que sonó como algo que no había escuchado antes. Era el sonido de Superman rompiendo la quijada de un dios. Darkseid había invadido la Tierra la semana pasada. La Liga de la Justicia batalló incansablemente por todos, manteniendo la mayoría de las batallas en zonas despobladas. Salvaron a millones, repelieron a muchos parademons, las edades fueron expulsadas. Y un asombroso mal fue detenido en seco. Observamos que toda la Liga de la Justicia tenía acorralado a Darkseid. Y estos le estaban ordenando que dejara la Tierra y que nunca más volviera. No regresé. No tengo necesidad. La verdad es que ya tengo lo que vine a buscar. Saben, realmente creo que todo iba bien hasta que dijo esa oración. Cyborg está desaparecido. Bueno, lo último que vi es que estaba cazando muchos parademons en Metrópolis, así que... No, no está en Metrópolis. No está en la Tierra. ¿Cómo lo sabes? He colocado un rastreador en una de sus subrutinas. ¿Hiciste qué? Es un arma que camina con tecnología apocalíptica por todo su cuerpo y cerebro. Tecnología que apenas estamos arañando la superficie de su entendimiento. Y sería irresponsable dejar que ande por ahí libremente. ¿Víctor sabe que lo estás rastreando? Así que secretamente hackeaste a nuestro amigo. ¿También nos rastreas a nosotros? ¿Tienes un rastreador en Superman? No. Alguien se percató de esa discreta pausa, ¿cierto? Haciendo un lado a la moralidad de este momento, ¿cómo sabes que Víctor no está en la Tierra? Mi rastreador tiene un alcance de dos años luz. Así que... Víctor no está en nuestro sistema solar. Entonces... ¿Dónde está? En Apocalypse. Darkseid no había invadido nuestro mundo, ya que éste no era nada para él. Sin embargo, él había ido por algo más. Nos damos cuenta de que Cyborg se encuentra en Apocalypse, siendo torturado por Zad, uno de los subordinados de Darkseid. Este comienza a cuestionarlo sobre si sabe lo que es la ecuación anti-vida, lo que Cyborg niega. La ecuación anti-vida es el fin del libre albedrío. Es el fin de todo aquel que la controla. Es la dominación de todas las razas sentientes. El todopoderoso Darkseid ya posee la mitad de la ecuación. Él creía que la otra mitad se encontraba en alguna parte de tu mundo y no se equivocaba. ¿La encontró? ¿Espera dónde? ¿En ti? ¿Tú estabas en lo oscuro del corredor esperando hacer tu gran entrada? Quítale su lengua. Zad comienza a torturar más a Cyborg y a extraer su lengua para evitar que éste siga diciendo tonterías. Zad le explica a Darkseid que la caja madre agregará la mitad de la ecuación al sistema, pero que habrá un problema, ya que fusionar la ecuación anti-vida con lo digital y lo físico sin destruir al hospedero es poco seguro. Y que si muere en el proceso, entonces la ecuación dejará de existir. Y para evitar esto, Darkseid recurre a invocar a la muerte. El corredor oscuro aparece y es inmediatamente atrapado por Darkseid, quien le ordena a Zad extraer una parte de éste para añadirla a la ecuación. Una vez que el sistema le ha hecho crecer una nueva lengua a Cyborg, éste le explica a Darkseid que ese es el gran error que ha cometido, pues añadir una pieza de la muerte a la ecuación va a cambiarlo todo. Y una vez que la ecuación anti-vida se corrompe, ésta pasa a infectar a Darkseid, quien comienza a enloquecer. Zad, viendo el mal que desató, decidió inmediatamente mandar a Cyborg de nuevo a la Tierra, pensando que se había librado del mal, pero ya era suficientemente tarde, pues Darkseid, enloquecido, salió del lugar dirigiéndose a uno de los pozos de fuego de su planeta, yendo rumbo al núcleo de éste y procediendo a desatarse, lo que provocó la eminente explosión de Apocalypse. Nuevamente en la Tierra, observamos la llegada de Cyborg, y aquí es donde viene el gran problema, pues apenas aterriza en la Tierra, la caja madre de Cyborg se conecta automáticamente al Internet, procediendo así a infectar a su primer paciente, el paciente cero. Inmediatamente Cyborg trató de establecer en él un firewall, pero ya era demasiado tarde, pues una vez que la nueva ecuación antivida infectó a su primer paciente, ésta comenzó a dispersarse rápidamente por todo el mundo. ¡Ay, coronavirus, wey! Utilizando las distintas redes sociales para llegar a más y más gente en una cantidad de tiempo completamente corta. Cada tuit y retuiteo implicaba cientos y cientos de nuevos infectados. Y en cuestión de minutos, en toda la ciudad se comenzó a desatar, una gran masacre y locura entre todos los pobladores. Gente que se desgarraba la cara buscando acceder a su cabeza para poder extraer la nueva ecuación antivida. Superman se encontraba hablando con dos superhéroes que le ayudarían a buscar a Cyborg. Cuando en ese momento, Superman comenzó a escuchar gritos. Sin perder ni un solo momento, Superman se asomó por toda la ciudad y es cuando observó la gran catástrofe. Una vez que Superman averiguó la posible causa, éste se dirigió a toda velocidad al departamento de Lois, quien se encontraba acompañada de su hijo y de Damien Wayne, mientras ambos se encontraban jugando videojuegos. El teléfono de Lois se encontraba sonando. Y a tan solo unos momentos antes de que uno de ellos tomara el teléfono, Superman entró por la ventana y lo destruyó con su rayo láser. Simultáneamente, desde la baticueva, Batman se encontraba monitoreando toda la situación. Conectate al sistema de respaldo de cámaras análogas. Muestra mi Godam. Corre las proyecciones, basada en el promedio del uso del teléfono, la tablet y la computadora, tomando en cuenta las zonas horarias, acoplándolo digital con lo que parece una transferencia biológica agresiva a sangre a sangre. Dime cuántos infectados. Se estiman alrededor de 600 millones por todo el mundo. Y a la tasa de diseminación actual, de diseminación en internet, el virus se esparcirá en cuestión de días a todos los dispositivos. Billones estarán infectados. ¿Se ha deshabilitado la conexión de la casa? No. Maldita sea, activa un pulso electromagnético ahora. Y así toda la mansión Wayne quedó en completa oscuridad. Nuevamente en la ciudad. Necesito reunir a la liga. Clark, con todo lo que está pasando allá afuera, solo dime, ¿cuánto crees que quede de la liga? Él no responde. Se supone que la radio siempre está accesible. Él estará bien si alguien puede intimidar a un supervirus. Es tu padre. Papá, escucho en las calles que todo esto comenzó en los medios sociales y, pues, Batman no es exactamente social. Exacto. Pero, miren afuera, se ve como el fin del mundo. Damian, Bruce tendrá contingencias en marcha y el fin del mundo no podrá detenerlo para venir a ti. Está bien, hijo. Si ya ha aprendido algo es que no debes subestimar a tu padre. Nuevamente en la mansión, observamos que Batman se encuentra buscando a toda su batiófamilia. Alfred se encontraba en la cocina tratando de defenderse de Nightwing, quien ya en un momento tardío se encontraba totalmente transformado por la ecuación antivida. No hay nada en la oscuridad. Nada saltará de las sombras. Desearía poderle decirle a mi hijo la misma cosa, pero a medida que he crecido he visto demasiados monstruos. sabía que eran reales. Pero había una cosa que yo no sabía. Y es que hay un monstruo en todos nosotros. Ese Nightwing y Jesse Robin, güey, son bien salvajes, güey.